El IBEX 35 ha rebotado con fuerza este jueves tras las caídas de la pasada sesión y vuelve a los 11.300 puntos. El selectivo español ha superado con claridad al resto de índices europeos que han cerrado con ganancias mucho más moderadas. Dentro del índice han destacado las fuertes subidas de las renovables como Solaria, Acciona y Acciona Energía que no paran de dar muestra de su gran volatilidad en los últimos tiempos. También lo han hecho bien Celnex o Bank Inter. En el lado de las caídas apenas aparecen títulos. Repsol y Fluidra han estado entre los peores. Wall Street también cedió posiciones la pasada jornada y Asia ha caído igualmente esta madrugada. Todo a medida que se instala en el mercado la idea de que los tipos van a tardar en bajar más de lo esperado, especialmente en lo que respecta la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que está tensionando a las bolsas y también a los bonos. El aumento de los rendimientos de los bonos ejerce presión sobre los activos de riesgo. Los bonos del Tesoro cayeron en toda la curva este miércoles. El presidente de la FED de Atlanta, Rafael Bostic, dijo ayer que espera que las presiones de precios explosivas vistas durante la pandemia de COVID se normalicen el próximo año.